El problema de León son precisamente los sucesivos gobiernos que ha tenido la Junta de Castilla y León durante 30 años, más de 30 años, castigando a León y a los leoneses. Yo también recuerdo esas palabras donde ante algunas reivindicaciones sobre las necesidades de los leoneses y leonesas, el presidente aún de esta comunidad autónoma, el señor Mañueco, sí, usted, decía, yo ofrezco cariño. No, esto es como lo de ilusión también se vive. Bueno, se vive, pero se pasa bastante mal. No, no, es que la gente de León lo que necesita son inversiones, infraestructura, sanidad pública, desarrollo rural, proteger a nuestros agricultores y ganaderos. Quiero también que haya un modelo que entienda la descentralización que necesita Castilla y León, todos y cada uno de sus territorios, sí, y que hable de igualdad, de oportunidades, que hable de igualdad en el acceso a los servicios públicos. Yo quiero defender con usted a León y a los leoneses. Desde la diferencia, sí, desde ese sentimiento de agravio merecido y justo que tienen muchos leoneses y muchas leonesas, que no tenga la menor duda de que este proyecto político, que habla de reindustrialización, que habla de cohesión territorial, de cohesión social, que piensan las personas en la gente. Yo no quiero igualar territorios, quiero igualar a la gente que vive en esos territorios.